Se trata del asambleísta José Vallejo. Pero se encuentra en terapia intensiva, en 11 meses de gobierno, y digo 11 porque esas son las cifras oficiales con corte abril del 2022, se promedia un homicidio intencional por cada dos horas. Para tener una referencia, aproximadamente en el mismo tiempo que dura un partido de fútbol, se ha ejecutado un homicidio en alguna parte del Ecuador. El 24 de mayo, en este mismo hemiciclo, Guillermo Lazo, en su informe a la Nación, omitía informar al país y al mundo que uno de los principales resultados de su primer año de gestión es saber sumido al país en una espiral de violencia, miedo y hambre. En el país donde, según las estadísticas del Ministerio del Interior, se produce un robo cada ocho minutos, estadísticas que seguramente se triplicarían, pues aquellas registran únicamente los robos denunciados. Hoy tenemos que discutir el proyecto de la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza, un proyecto de ley que desde la retórica discursiva se lo ha presentado como una solución al problema de la inseguridad. El gobierno de las excusas, en su mitomanía característica, intentó hacer creer al país que el incremento de la inseguridad se debía a la ausencia de una ley que regule el uso de la fuerza. Se intentó endosar la responsabilidad de la inseguridad a la Asamblea Nacional. Se dijo que sin la ley, la Policía Nacional no podía actuar. Esas y otras afirmaciones, paradójicamente, fueron desmentidas por varios voceros del gobierno en las comparecencias ante la Comisión de Seguridad y Soberanía, evidenciando que lo que realmente falta, entre otras cosas, es que el gobierno deje de lanzar culpas y se haga cargo de manera responsable, técnica e integral de lo que ha provocado. En el país, dolorosamente, hay más homicidios intencionales que obras ejecutadas por el gobierno. En ese contexto, en la Comisión y desde la bancada de UNES, hemos intentado construir un proyecto de ley como una herramienta para el Estado de Derechos, como un mecanismo que, desde la seguridad jurídica, refuerza el accionar que históricamente viene desempeñando la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los agentes de seguridad penitenciaria. En gran medida, lo que ha hecho la Comisión es elevar a rango de ley, reglamentos y disposiciones vigentes sobre el uso de la fuerza. Una prueba más de que el gobierno tenía las herramientas en sus manos para combatir la inseguridad y prefirió hacerse de la vista gorda. Colegas legisladores, desde 1980, la tasa más alta de homicidios por cada 100 mil habitantes que se registra fue de 17.6 en el año 2005. Cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana asumió el Estado en descomposición, por allá en el año 2007, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 16.9. Y con mucha voluntad política, con planificación, con decisiones técnicas, con trabajo real, con obras reales muy distintas a tomarse una fotografía en un poste de energía eléctrica o a regalar 14 conos y una impresora. El gobierno de la Revolución Ciudadana, pese a quien le pese, entregó en el año 2017 un país con 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, en 10 años se redujo 11 puntos. Y esa es la década ganada. El proyecto de ley que hoy discutimos desarrolla elementos e instituciones jurídicas que la Corte Constitucional ordenó regular en esta Asamblea. El proyecto de ley regula ese monopolio legítimo de la fuerza que reposa sobre el Estado y sus agentes. Es decir, su principal función es diferenciar cuándo existe un uso legítimo de la fuerza en un acto de servicio y cuándo no, cuándo existe una extralimitación en un acto de servicio y qué elementos se deben considerar para poder determinar un acto de servicio. En otras palabras, el proyecto de ley establece cuándo y cómo se deben usar ese monopolio legítimo de la fuerza. En ese contexto, claramente, el proyecto de ley es una herramienta, más no la solución al problema de la inseguridad que afecta al país. Este proyecto de ley, sin un plan nacional de seguridad integral, será inútil, sin presupuesto será ineficaz y sin decisión política será un saludo a la bandera en el intento de combatir la inseguridad. Colegas legisladores, en los últimos cinco años, en los que se incluye el desgobierno de Moreno y el primer año del gobierno de Lazo, cerramos el 2021 con 10.62 muertes por cada 100.000 habitantes. Es así como Ecuador pasa a ser uno de los países más seguros de la región, lamentablemente, a ser uno de los países más inseguros en cinco años. La ciudadanía demanda respuestas integrales. Seguridad para sus hijos, seguridad en sus barrios, seguridad en las comunas y comunidades, seguridad en la frontera, seguridad en el transporte público y el transporte escolar. De aquí un llamado al gobierno, lo que denominaron descorreización y se convirtió en un desmantelamiento del Estado y lo que el colega Pavel Muñoz llamaba austericidio, no es el camino. El camino es ser responsables y tomar medidas responsables. Si no sabemos cuáles son esas medidas, le conviene al gobierno revisar lo que hizo la Revolución Ciudadana. Gracias, presidente. Gracias.